9 de mayo del año 2014, estamos iniciando la reunión número 158 desde que comenzó la gestión de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, les doy la bienvenida a todos los que ya están presentes y le voy a pedir al doctor Sergio Mesa que por favor se sirva a pasar la lista del caso. Buenos días, señor Augusto Vega, secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca, comisario de Miraflores, comandante PNP II Piero Lapadilla, comandante PNP de la División de Investigación Criminal en su reemplazo el mayor José Bustamante Huahuaco, jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos, jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur, comandante Alberto Montaldo Alegría, jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante Emilio Valverde Morales, comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano, comisario de la Comisaría de Familia Mayor Shirley Rondón Salas, jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor Fernando Carrera Sarabia, representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez, subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra, coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia, doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano, en representación del Hospital Casimir Ulloa, el doctor Óscar Becerra García, doctora Gloria de los Ríos Orellana, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 7, al coro, señor alcalde. Muy bien, está en estos momentos también haciendo su ingreso la representante de la comisaría de la familia, la mayor PNP, Shirley Rondón Salas, quien le damos la bienvenida y se encuentra también entonces conformando parte del coro. Bien, vamos a... hoy día teníamos justamente la juramentación de la mayor en su incorporación aquí al comité y vamos con ese primer acto. Juramentación de la mayor Policía Nacional del Perú, Shirley Rondón Salas, comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Mayor Policía Nacional del Perú, Shirley Rondón Salas, comisaria de la Comisaría de Familia de Lima. ¿Jura usted por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos miraflorinos la premen y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenida al comité. Gracias. El señor doctor Flores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, doctor Jorge Muñoz Hueles, continuará con la reunión del comité. Bien, vamos entonces a continuar con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y voy a ir con nuestro secretario, que sirva a dar cuenta de los encargos de la semana pasada. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Mi antecarta número 25-2014, el representante legal del consorcio CIPAN hace conocer que MAPE, previa autorización del expediente técnico de la obra, construcción y mejoramiento de escaleras y puentes peatonales en la Costa Verde, iniciará o ha iniciado ya trabajos en los siguientes puntos. Inicio de la bajada al Estadio Bonilla. Inicio de la bajada junto al Parque María Reis. Inicio de la bajada junto al Parque Isarrabín. Inicio en bajada a Balta. Asimismo, cumplo con informar que se ha reaccionado el oficio número 144-2014, procedente del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, B-28, que dice lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Hués, alcalde de Miraflores, presente de mi consideración. Por medio del presente, es grato dirigirme a ustedes con la finalidad y hacerle llegar la más cardíaca salud al nombre personal de la compañía de bomberos voluntarios Miraflores 28 y el mío propio. Asimismo, hacer de su conocimiento que con resolución jefatural número 111-2014, de fecha 22 de abril de 2014, hemos sido ratificados como primer y segundo jefe de la compañía de bomberos Miraflores número 28. Teniente Brigayer, Guillermo Muñoz Tipiani, primer jefe de compañía Miraflores número 28. Teniente Brigayer, Estuardo Bastas Sánchez, segundo jefe de la compañía Miraflores número 28. Sin otro particular, y reiterando mi más sincero sentimiento de aprecio y estima personal, quedo a disposición y servicio de ustedes. Firmado Teniente Brigayer, Cuerpo Bombero del Perú, Guillermo Muñoz Tipiani, primer jefe de la compañía de bomberos Miraflores número 28. Asimismo... Perdón, antes de dar cuenta de los otros temas del despacho, yo quisiera aprovechar para felicitar esa ratificación en la comandancia de la compañía de bomberos número 28 al señor Guillermo Muñoz Tipiani y al segundo, que también nos acompaña muchas veces, don Estuardo Bastas. Muy bien, felicitaciones y a seguir con el trabajo positivo, bueno y encomiable que hace la compañía de bomberos número 28. Sigan nomás, por favor, señor secretario técnico. Gracias, señor alcalde. Asimismo, cumplo que informar de que se continúan ejecutando el programa Bastas de Engaño en los diferentes parques sobre medidas preventivas de seguridad dirigidas a las trabajadoras del hogar, donde se les orienta sobre modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas, prevención de este tipo de ilícitos, qué hacer ante el tipo de estos hechos y recomendaciones generales. Asimismo, continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú de construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario en mesa sobre lo informado? Bueno, si no hay, vamos a seguir también con la rutina y la agenda que ya tenemos planteada y le vamos a dar el uso de la palabra al señor comisario de la Comisaría Central de aquí en Miraflores, señor segundo Pierola. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, buenos días. Cumplo con informar al CODICEC la producción de la Policía Nacional de la Comisaría de Miraflores, del 2 al 8 de mayo. El día 4 de mayo se detuvo a la ciudadana Karen Wangal Velde por encontrarse inmerso en la Comisión de Delito contra el Patrimonio Hurto Agravado en la modalidad de tendera en agravio de la tienda de North Face, ubicado en malecón de la Reserva Cuara 6. Fue puesta a disposición del Ministerio Público para las acciones legales respectivas. El día 6 de mayo se intervino al ciudadano Fernando Leiva Guevara por encontrarse requisitoriado por el delito contra la salud pública, seguridad pública, ebridad, conducción de estado de ebridad. Fue puesta a disposición de la División de Requisitoria de la Policía Nacional para las acciones legales respectivas. El día 7 de mayo fue detenido el ciudadano Edgar Castillo Ladines por encontrarse inmerso requisitoriado por omisión de asistencia familiar. De igual forma, fue puesta a disposición de la División de Requisitoria de la Policía Nacional del Perú para las acciones legales respectivas. El día 8 de mayo fueron intervenidos las siguientes personas. Oscar Felipe Medina Becerra, Teófilo Plasencia Vélez Moro y Ramiro Segura Becerra por encontrarse inmersos en la Comisión del Delito contra el Patrimonio en la modalidad de hurto agravado en agrave en la tienda Saga Falabella. En estos momentos se están realizando las investigaciones y será puesto a disposición del Ministerio Público en calidad de detenido para que formalicen la denuncia penal respectiva. De otro lado, en el transcurso de la semana se han impuesto 40 papeletas por diferentes infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se han cubierto servicios y se continúa ejecutando los diversos operativos policiales en coordinación con otras unidades de la Policía Nacional y de la Municipalidad de Miraflores. Quiero también hacer propicia la ocasión para informar al Comité la inquietud del señor alcalde la semana pasada. Tengo el cuadro estadístico. Tres personas tengo que han reincidido en la Comisión de Ilícitos Penales en lo que va del presente año. Además de lo manifestado, quiero expresar lo siguiente. Como ya es de conocimiento público, el 24 de abril del presente año se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano el decreto supremo que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito y con ella se han incorporado algunos procedimientos fundamentalmente relacionados al internamiento de los vehículos en los depósitos oficiales de vehículos. Esta es una realidad que es bueno, en todo caso, en primer lugar, conocerlo y en segundo, recibir algunas recomendaciones porque en la Comisaría de Miraflores he tenido dos casos y el procedimiento era internarlo en el depósito oficial de vehículos. Se trata de dos accidentes de tránsito con lesiones graves, con posibles mutilaciones, pero lamentablemente, pese a las coordinaciones que se han hecho a la fecha, no están habilitados esos depósitos oficiales, solamente están recibiendo aquellos vehículos que tengan coactivo, proceso de coactivo, pero no por estas razones. En Miraflores seguramente se van a, como en otros distritos, se van a seguir dando estas intervenciones. Entonces, yo hice algunas averiguaciones en el caso de Ate, Vitarte, la comisaría que están enclavadas en ese distrito, los vehículos están siendo internados, entiendo por una coordinación interna, porque la legislación no permite, todos sabemos que la Municipalidad Metropolitana de Lima son las que administran estos depósitos. Sin embargo, hago este comentario a fin de que el comité de alguna manera pueda expresar sus alternativas de solución a este tema. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor comisario. No sé si alguien tuviese algún comentario acerca de lo expresado por el señor comisario. Si no, le vamos a dar el uso de la palabra. Sí, por favor, adelante, comandante. Buenos días, señor alcalde. Con relación a la problemática que se presenta actualmente debido al cambio de la norma en algunos puntos del Reglamento Nacional de Tránsito, efectivamente se presenta el problema de cómo conducir los vehículos e internarlos a los depósitos de vehículos. No hay hasta el momento todavía un depósito autorizado. Si bien es cierto que las municipales y distritales cuentan con depósitos algunos para los vehículos menores, estos no reciben los vehículos mayores que deben ser internados de acuerdo a la norma. Se viene haciendo un estudio también por parte de la Policía de Tránsito para ver varios temas con relación a estas modificaciones. Pero tengo entendido que la Municipalidad Metropolitana también está viendo este tema para poder habilitar los depósitos y darle solución a este problema que hasta el momento todavía no podemos internar ningún tipo de vehículo en cumplimiento de esta norma. Muy bien, si se tuviese alguna sugerencia por parte de ustedes y evidencian que hay alguna situación que podemos trabajar conjuntamente con la Municipalidad Metropolitana o con alguna otra solución que deberíamos de alguna manera desarrollar, por favor hagan el planteamiento para poder lograr el objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien, le damos el uso de la palabra si no hay algún otro comentario a señora Carmela Segovia tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODISEC. Al respecto, creo yo que ya con el presupuesto participativo el año pasado y el anteaño pasado se presentó un proyecto justamente por el problema ese, ¿no? De que no tenemos nosotros donde o la policía donde llevar a estos carros. Los vecinos habían presentado un proyecto en el que decían de que de repente la municipalidad podía, nuestra municipalidad podía hacer de que ese sitio, ese lugar o ese depósito sea por las playas de acá de Miraflores o en su defecto de repente comprar un terreno que no esté en el centro del distrito sino fuera. Y también creo que el otro la otra solución era de que de repente nos juntamos los distritos aledaños y por ejemplo hacer de que el depósito de Surquillo nos podría recibir los carros que tienen este tipo de problemas, ¿no? No sé si podríamos hacer que nuevamente se presente en el presupuesto participativo un proyecto no sé porque los vecinos quieren que de una vez se solucione porque estamos viendo que nuestra policía sí tiene toda la buena voluntad de que estas disposiciones y estas leyes se realicen. Gracias. Muy bien, señora Carmela. Le vamos después a dar el uso de la palabra a la representante de Lougel y a la señora Gloria de los Ríos pero antes quisiera yo decirle todos los presupuestos que los vecinos quieran presentar siempre son viables o son aceptados digamos pero tenemos que tener una base en la realidad. hay alguna dificultad muy seria con relación a este punto que a mí me gustaría en lo personal y creo que puede ser el sentir también de este comité que se haga un trabajo conjunto entre Policía Nacional y de repente la Secretaría Técnica para plantear alguna propuesta acá al comité y sobre esa propuesta a ver si la podemos encaminar a través del presupuesto participativo o si va por alguna otra línea para que esto sea una realidad plantearlo en el presupuesto participativo de plano creo que podría llegar inclusive a que sea un proyecto que quede trunco en el camino por las dificultades que se han esbozado ¿no? pero no es mala idea y no quiero cortar ninguna iniciativa de los vecinos eso es algo que le quiero decir pero me gustaría previamente que se haga un trabajo en esta comisión mixta digamos entre Policía Nacional y Serenajo a través de la Secretaría General del COICET ¿no? le damos el uso de la palabra a la señora Gloria de los Ríos representante de la UGEL muy buenos días señor alcalde buenos días a todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana tal vez por haber escuchado esta inquietud una aportación muy pequeña pero a veces cuando los vehículos menores o mayores son internados los dueños después empiezan a reclamar por las partes y que ha habido han cambiado las piezas y todo no sé si podría ser posible en vez de buscar terrenos internarlos de repente en el mismo lugar donde el dueño saca su vehículo que puede ser su hogar su cochera o algún lugar aplicar la la inamovilidad y con unas especies de cercos o cepos clavarlo ahí y dejarlo y que el mismo dueño lo cuide pero no puedan movilizar el vehículo no lo sé de repente puede darse ese caso o ya ha habido alguna experiencia al respecto gracias si yo quisiera decirle que con relación al tema de los cepos los cepos están prohibidos porque según algunas resoluciones que han habido hace algunos años atrás que se utilizaron los cepos esto impide libre tránsito de los propietarios de los vehículos así se ha interpretado entonces esa medida ya no se utiliza más en el país por esa por esa razón ¿no? ciertamente que es un un tema que admite interpretaciones en uno o en otro sentido pero no es un tema que esté permitido en la actualidad por eso digo este es un tema complejo no es fácil a veces hay vecinos y no por un tema de comisión de faltas pero hay vecinos que llegan acá y nos dicen hace tantos días hay un carro estacionado en tal sitio y no se mueve y no solamente no se mueve sino que está sucio y no solamente no se mueve y está sucio sino que está mal logrado no tiene como como funcionar y potencialmente se puede convertir esto en un en un espacio para situaciones de mal vivir consumos de drogas y otras cosas más entonces nos piden que los movamos mover esos vehículos es todo un todo un trámite complejo porque donde se les lleva no hay lugares estamos buscando ese traslado no chocar con el tema de la propiedad privada en fin pero nosotros ya hemos movido varios de estos con el concurso de la policía nacional y se han internado en algunos depósitos autorizados no es un tema sencillo hay que seguirlo viendo y por eso pido esta comisión para que se pueda hacer un trabajo conjunto con la policía nacional y el serenaje bien si no hay otra intervención sobre este punto vamos ahora sí a darle el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes para que nos informe las ocurrencias el desarrollo las actividades de la comisaría de San Antonio en esta última semana adelante mayor muchas gracias señor alcalde muy buenos días con los miembros del CODISEC bueno para informarles que durante la presente semana se ha logrado intervenir y detener a dos personas que se encontraban con orden de captura la persona de Fernando Antonio Muñoz Mur solicitado por el tercer juzgado penal de Lima por el delito de hurto y la persona de Bailón Aquilino Ramos Jiménez por el primer juzgado penal de Lima por conducir en estabilidad asimismo se ha continuado con la serie de operativos conjuntos tanto con el municipio como con el personal del serenaje y se han logrado imponer 20 papeletas de infracción tengo que informarle al CODISEC de que esta semana hemos continuado con la serie de charlas de acercamiento con la comunidad y se desarrolló el día miércoles en el parque de tradiciones contando precisamente con la presencia de aquí del jefe del sector tres el comandante pinzas y el jefe de defensa civil el sugerente de defensa civil la señora Carmela y hemos escogido hemos escuchado la queja de algunos vecinos que se va se van a canalizar a los órganos correspondientes tanto de la policía misma como de el propio municipio creo que estas 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 reuniones están ayudando mucho a conocer que es lo que piensan los vecinos del sector para poder solucionar los problemas ya por los canales correspondientes se van a informar cuáles son las novedades que los vecinos quieren que los solucionemos y que están relacionados con la seguridad ciudadana eso es todo muchas gracias muchas gracias comisario si alguien tiene alguna otra informe que dar si por favor teniente Muñoz muy buenos días a los miembros del comité de seguridad ciudadana a través suyos agradecerle al alcalde por las palabras al inicio de la reunión eso nos nos motiva mucho para seguir trabajando y mi compromiso no solamente mío sino de mi jefatura y de mi personal para hacer el servicio o seguir con el servicio a la comunidad y brindándolo de la manera más profesional posible además informarle que la compañía se encuentra operativa al 75% las unidades principales están operativas hemos y un tema importante mencionar que durante tres meses estuvimos sin unidades médicas ya la tenemos este mes y nos ha permitido incrementar en un 25% el servicio en lo que se refiere a atención médica estamos cumpliendo con guardias nocturnas de 25 efectivos y eso se los menciono porque me da un orgullo de mi personal el compromiso que tiene para su comunidad para con su comunidad y dar una mejor respuesta y durante el día tenemos aproximadamente un promedio de 30 bomberos en lo que se refiere a la respuesta de emergencia ustedes somos voluntarios y eso habla mucho del esfuerzo y el compromiso de mis efectivos para con su comunidad muchas gracias muchas gracias alguien más tiene algún informe que da si señora gobernadora buenos días con todos señor alcalde y todos los representantes de CODISEC bueno el problemático de tránsito que tenemos en el distrito y tanto como Lima Metropolitana o Perú estamos congestionados en realidad es una pequeña sugerencia para la población que también deben colaborar para que no suje ese tipo de incidentes no arriesgar respetar los semáforos y esperar que haya un cambio muchas veces a veces queremos ganar el tiempo y se arriesgan el chofer no puede controlar es más tenemos también los puentes en algunos distritos que son puentes donde pueden cruzar las personas y no cumplen bueno por motivos de peso que se yo entonces hay que colaborar también en esa parte gracias gracias alguien más el señor Yerena por favor la señora Segovia sí señor gerente municipal en primer lugar por medio de su personal quisiera hacer llegar el agradecimiento de las juntas vecinales tanto de la comisaría de Miraflores como de la comisaría de San Antonio por el apoyo logístico que nos están brindando muy especialmente el señor gerente Augusto Mesa y también la participación Augusto Vega señora que le he dicho perdón disculpe la emoción creo que la emoción y también el apoyo lógico que ya está de más decirlo de los dos comisarios ¿no? que nosotros estamos eternamente agradecidos sino el apoyo también del personal de seguridad ciudadana de nuestra municipalidad por ejemplo del comandante Juan Pinsas el representante de seguridad del jefe de área de área de seguridad ciudadana el señor Carlos Llerena subgerente de defensa civil el doctor Alberto el señor Alberto Javich del área de movilidad urbana ya lo ha manifestado el comisario como se está llevando a cabo estas reuniones tanto en la comisaría de Miraflores como la de San Antonio lo que nos está gustando es de que está despertando el interés de los vecinos uno de ellos por ejemplo voy a dar así ligeramente felicitó la alianza estratégica palabras textuales de ellos felicitó la alianza estratégica entre la municipalidad la policía nacional del Perú y los vecinos organizados para luchar contra la delincuencia también bueno casi la mayoría es la la felicitación que han hecho llegar ¿no? de este trabajo que se está haciendo entre la municipalidad la policía y los vecinos en defensa civil también despertó el interés tan es así que al finalizar la reunión ya le han sacado al señor Carlos Llerena para que haga creo en los edificios aledaños porque esta reunión se dio en el parque tradiciones y otra otra un bueno ellos ya han tomado nota los comisarios toman nota los secretarios y también las juntas vecinales la la junta directiva pero uno por ejemplo un requerimiento cuando un este médico doctor manifestó de que habían entrado dos extranjeros a su consultorio y para sacar cita y hacerse atender pero la secretaria no no se dio cuenta del robo que ocasionaron estas dos personas a llegar se llevaron celulares y otros objetos también entonces yo creo que estas reuniones como dice el comisario de San Antonio son muy importantes porque así como esta han hecho llegar los que han estado en esa reunión los cuales ya estamos escuchando de que nuestros comisarios y también nuestras gerencias van a tratar de solucionar dichos requerimientos así como han hecho llegar requerimientos también han hecho llegar sugerencias que los tenemos acá y también se va a hacer llegar a nuestra municipalidad gracias bien señor Irina creo que usted quería hacer uso de la palabra adelante por favor señor alcalde señor y miembro del comité tengan ustedes muy buenos días en primer lugar quería hacer mención solamente de lo indicado por el comisario el mayor Barrantes y la señora Carmelita que si efectivamente producto de la reunión ya hemos tenido algunas determinaciones situaciones en las cuales ya hemos coordinado para dar los cursos a muchos vecinos que circundan al parque de tradiciones en donde se llevó esta reunión básicamente mi intervención está referida a poder explicar los resultados o un balance del último simulacro de tsunami que se realizó el último sábado 3 de mayo Miraflores indudablemente está liderando lo que se llamaría una coordinación en función en poner en práctica sus protocolos de atención ante cualquier adversidad sea este de sismo o tsunami claro está que la evidencia directa se va a determinar cuando suceda un sismo de esa naturaleza que se estima que debe ser de más o menos 8 grados 8,5 pero estamos trabajando para generar cultura de prevención pero el análisis en primer momento es hacer una verificación si en realidad nosotros internamente estamos preparados sí, definitivamente estamos preparados al conocimiento del tema se suma la condición de querer hacer bien las cosas y lo hemos hecho tan es así que hemos distribuido a nuestro personal de defensa civil en las 5 o 6 entradas o accesos sean estas peatronales o vehiculares a la Costa Verde para que podamos impedir conjuntamente con el Serenadgo el ingreso de las personas y vehículos a la Costa Verde indudablemente también el apoyo directo de la Policía Nacional lo resaltante del tema es haber instalado un gran puesto de comando esto nace de una coordinación directa insisto en esto muy fina trabajamos de manera muy afiatada de manera malmagada con la gerencia de seguridad ciudadana encabezado por el coronel Augusto Vega el señor Pasano el señor Armando Mendoza y el señor César Castillo esto conllevó a que podamos tener estos resultados de que ningún distrito puede haber tenido un puesto de comando de la naturaleza que Miraflores lo tiene pero más allá de la logística que hemos podido implementar hemos evaluado los tiempos hemos evaluado indudablemente la presencia de muchos de los que hoy en día están sentados en esta mesa que es directamente una responsabilidad para qué para la toma de decisiones cuando hay un sismo indudablemente cada uno de acuerdo a las funciones jurisdiccionales que tenga va a tener que tomar decisiones ya no en un plano sino de manera práctica a través de qué de una radio tetra porque las otras líneas telefónicas indudablemente se van a caer hay que estar preparados en ese sentido el balance negativo indudablemente está en que hay muchos ciudadanos que todavía no colaboran de manera directa y es nuestra labor como personas que trabajamos bajo una convicción directa de hacer cambiar ese chip en las personas es que lo vamos a seguir haciendo señor alcalde y eso que quede claro no vamos a tener flaquezas en ese sentido aquellas personas que no quisieron salir de la playa y que dijeron que no fueron comunicados por supuesto que fueron comunicados no se les comunicó dos o tres días antes sería absurdo hacerlo porque definitivamente no sabíamos si eran esas personas que iban nuevamente a abordar la playa el día sábado por lo tanto se hizo un par de horas antes y lo resaltante también es que de manera parcial la rosa náutica participó aunque los comensales turistas en su mayoría no pudieron no quisieron salir pero los club terrazas huayquiqui y la positiva si lo hicieron entonces si hay un grado de avance en este sentido señor alcalde y lo quiero enfatizar el balance fue muy positivo y extrapolo esta posición de los simulacros al próximo simulacro del 30 de mayo que va a ser el sábado perdón viernes 3 de mayo a las 3 de la tarde conversábamos con el coronel Augusto Vega que ya nuestro puesto de comando va a ser nuestro centro de operaciones de emergencia el cual está ubicado en la cuadra 52 de la avenida Arequipa lo cual va a permitir con mucha precisión desde las instalaciones de acuerdo a la capacidad instalada que tiene la gerencia de seguridad ciudadana como se moviliza la población como articuladamente y de manera interdependiente y amalmagada insisto todas las instituciones policía nacional bomberos los hospitales la municipalidad y la ciudadanía debidamente organizada van a poder tener resultados que anhelos sean positivos básicamente eso señor alcalde muy bien muchas gracias señora Yerena hemos conversado también con el señor Yerena para poder instruir a las personas que están en los clubes en la parte baja de la playa de manera continua en forma constante y también a los trabajadores del restaurante Rosa Náutica porque él ha mencionado algo que es muy importante hay gente que no está siempre ahí pero a la gente que está siempre ahí hay que darles una instrucción para que ante la ocurrencia eventual de un tsunami haya una respuesta rápida y que ellos también sean de alguna forma quienes auxilen ayuden y guíen a las personas que puedan haber llegado a estos lugares creo que se ha hecho un buen trabajo sin duda hay cosas por mejorar siempre hay oportunidades de mejora como decíamos también y todas estas cosas nos hacen reflexionar y pensar por ejemplo yo pensaba y gracias a que tenemos la presencia de la representante del UGEL número 7 que otras cosas más podemos hacer con los colegios con las escuelas del distrito hay que planificar situaciones de respuesta frente a sismo frente a situaciones de ocurrencias complejas porque a veces hay elementos o detalles sencillos que corregir y esos elementos o detalles sencillos van a hacer la diferencia ante una situación de esta naturaleza entonces también es una tarea importante si señor Llerena usted levanta la mano tiene el uso de la palabra señor alcalde solamente para precisar que el sábado perdón el martes pasado tuvimos una reunión con los distintos colegios en el colegio Pestaloci donde hubo una exposición desde el señor del IGP el Instituto Geofísico del Perú Hernán Tavera personal del INDECI personal técnico entre otras instituciones y quien habla y lo que se le manifestó es tener debidamente preparados sus protocolos de atención ante una situación de tsunami los mismos que se vienen revisando de manera paulatina pero asimismo es importante precisar que siempre que existe un simulacro a nivel nacional organizado por el INDECI o por el Ministerio de Educación nosotros como defensa civil de este municipio estamos organizados y verificamos en condición de veedores el desarrollo del mismo muy bien de paso quiero agradecer también a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que estuvieron presentes ese día y que estuvieron trabajando en el tema del simulacro de tsunami hubo una presencia bastante amplia del comité y eso demuestra pues el compromiso que hay y la dedicación por este tipo de cosas muy bien antes de pasar a lo que es la exposición rápida que voy a pedirles a los distintos jefes de área yo quería mencionar dos hechos que he podido ver en estos días en distritos vecinos ayer en Barranco hubo una balacera hubo una persona herida entiendo que fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa policía aparentemente fue baleado ayer en la noche y el día no sé si ayer o antes de ayer también ha habido un robo en otro distrito vecino en Surco en la veterinaria Rondón dicen que es un robo bastante grande hay que tener cuidado porque si esto está sucediendo en los distritos periféricos nosotros no necesariamente estamos exentos de una situación de esta naturaleza pero hay que prever quiere decir que la delincuencia está rondando entonces hay que prever hay que estar muy atentos con relación a este tipo de cosas cualquier cosa sospechosa que se vea hay que reportarla y hay que actuar bien le voy a pedir entonces al jefe de área número uno que por favor se prepare para su exposición y así sucesivamente las distintas jefaturas señor alcalde señor miembro del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen a través de mira tv buenos días voy a ser breve preciso y conciso en mi exposición la actividad descarrizada del área uno del dos al ocho de mayo dos mil catorce continuamos con la charla orientación y capacitación en martes seis de mayo se realizó la quinta charla de capacitación a vigilantes particulares y conserjes sobre las normas y funciones del vigilante particular así como la orientación en la prevención de ilícitos llevada a cabo en el auditorio del estadio Bonilla con una asistencia de treinta personas esta semana se dio inicio el programa protege tu parque dándole la recomendación a los vecinos y visitantes que acuden a los parques de nuestro distrito se les orientó sobre el cuidado de los parques recomendaciones generales de seguridad si se entrega de volantes con recomendaciones en el número de seguridad ciudadana a fin de que nos comuniquen cualquier novedad se continúan con los servicios especiales ordenados por la sugerencia de serenajo en las iglesias y templos del área 1 seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y la salida de los alumnos en las calles y avenidas con restaurantes con gran influencia y público tamborilleros en el parque de María Reyes este domingo 4 de mayo se ha combinado a 45 tamborilleros aproximadamente continuamos con el servicio en el hogar la 24 horas atención al módulo Santa Cruz la 24 horas esta semana se ha brindado 12 atenciones seguridad en los malecones puente distrito a cargo de la veridad canina 16 a 22 horas asimismo el domingo 27 de abril se dio inicio en el parque María Reyes el programa adiestrando mi mascota de 9 a 13 horas a cargo de la veridad canina asistiendo esta semana 200 vecinos y dando instrucción a 137 canes seguridad en las playas las 24 horas operativos en la presente semana he realizado los siguientes operativos en coordinación con la comisaría y las coronas de emergencia sur operativos motos lineales se han realizado 8 operativos interviniendo 260 motos se puso en posición de la comisaría de Mirafuores 8 motos 2 por no contar con SOA 2 por no contar con licencia de conducir 2 por no tener tarjeta de propiedad y 2 por indocumentados operativos de obra de construcción se ha visitado durante la presente semana 13 obras de construcción verificando antecedentes requisitorias a un total de 377 obreros sin novedad comercio ambulatorio informal se han realizado 7 operativos orientando a retirarse a 33 ambulantes lavadores de vehículos se han realizado 6 operativos y combinado a 17 personas que se dedican al lavado de vehículos en la vía pública recicladores hemos realizado 6 operativos y combinado a 24 personas que se dedican al reciclaje patrullaje integrado con San Aguas en San Isidro se realizó en 4 oportunidades en los días viernes 2 de mayo en la avenida Arequipara Amburú de 22 a 00 el sábado 3 de mayo en el Parque Mora de 22 a 00 el lunes 5 de mayo en el Parque Mora de 20 a 22 horas y el jueves 6 y el jueves 8 de mayo en el Lóbulo Gutiérrez de 10 a 12 horas taxistas comunitando en la vía pública esta semana hemos orientado a 52 taxistas operativos parantes se han realizado en los 3 turnos con la finalidad de recoger en la vía pública parantes con base de cemento siendo un total de 138 parantes con base de cemento recogido de la vía pública dando cumplimiento a su encargo doctor la semana pasada intervenciones resaltantes con el apoyo de la escuadrón de emergencia Lima Sur se realiza la identificación de posibles antecedentes o requisitorias que pudiesen registrar las personas que vienen elaborando como conserjes o vigilantes particulares dando los siguientes resultados el miércoles 7 de mayo siendo las 14.50 en la calle Ignacio de Merino 7.40 elaboraba como conserje durante el turno de día de 7 a 19 horas la persona de Fernando Leiva Guevara con DNI 10497802 quien registraba una requisitoria por delito contra el patrimonio de seguridad pública solicitado por el juzgado mixto de Lurín y el miércoles 7 de mayo 117.45 horas en la avenida en Camoso Oeste 1237 trabajaba como conserje la persona de Castillo Ladines Edgar 31 años con DNI 41743051 quien registra una requisitoria en el juzgado penal de Paita Piura 21 de enero 2014 por el delito de incumplimiento comisión de asistencia familiar las dos personas fueron puestas en posición de la comisaría de Miraflores ese es todo doctor con referente al área número uno muchas gracias yo lo que quisiera pedir con relación al área uno es siempre una atención reforzada sobre todo en el tema de las de la zona de Santa Cruz la zona gastronómica de Santa Cruz en las noches muchos de los de los locales están atendiendo y teniendo una buena fluencia de comensales esto hace que la gente llegue se baje despreocupadamente a tener una de repente un momento de de poder compartir algo en una mesa tema gastronómico interesante y a veces me han reportado que hay personas de mal vivir que están tomando estas los espejos las plumillas yo no sé hay que dar una vuelta y siempre estar atentos y reforzando esta zona sobre todo el corredor gastronómico que está conformado por la mar y mendiburu también ahí esas dos esas dos arterias son muy importantes de ser reforzada la vigilancia en las noches bien muchas gracias señor Peralta vamos a darle el uso de la palabra al señor Cisneros que está como responsable del área número dos señor alcalde miembro de Codicec vecinos milagros los buenos días el informe del viernes dos de mayo al jueves ocho de mayo en el área dos es como sigue durante esta semana el área dos ha realizado los siguientes trabajos capacitaciones se ha capacitado a veinte cambistas en la zona ocho a b y c sobre medidas preventivas de seguridad en la avenida Larco chel la paz óvalo central diagonal pasaje san ramón se impartió charla de seguridad a seis conserjes ubicados en la zona cuatro b y 10 e para que no sean objetos de engaños e ilícitos se impartió charla sobre medidas de seguridad a seis personas en los kioscos formales distritos siendo los lugares diagonal cuadra uno dos Larco cinco porta uno chel cuadra uno se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales sobre las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos mi farma pardo uno kentucky Larco tres pizajat Larco dos cero uno perliza se le hizo entrega la cartilla de seguridad para el vecino miraflorino el día viernes veinticinco abril en el parque militón porras en la presente semana en el área dos se ha realizado los operativos un operativo de construcción civil entre el día siete de mayo con apoyo de la policía nacional visitándose tres constructoras verificando a un total de ciento treinta y tres obreros sin novedad dos operativos de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas entre los días dos y siete de mayo se interviene un total de ochenta y cinco motos y treinta autos se pone a disposición de la comisaría de miraflores a tres motos por no contar con licencia de conducir operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana lavadores de vehículos en la vía pública recicladores informales asimismo taxistas dormitando en la vía pública orientando esta semana un total de cuarenta y ocho taxistas en todo el área dos de parantes el día martes de mayo de una de la mañana a tres de la mañana se realizó el operativo de parantes que obstaculizan en la vía pública sin autorización retirándose un total de quince parantes se continúa con el patrio integrado con barranco puentes y acantilados se aprecia a personales de enago revisando malecón cisneros la reserva así como el puente de armendariz parque intihuatana parque tejada y parque del amor retirando personas dormitando sin encontrar mayores novedades intervenciones meritorias el área dos ha tenido cuatro intervenciones meritorias el día jueves primero de mayo a horas dos y treinta y siete se interviene a tres sujetos sospechosos que intentaban ingresar al predio ubicado en calle porta dos ocho siete teniendo en su poder una herramienta de fierro fueron puestas a disposición de la comisaría de minoflores el día viernes dos de mayo a horas trece cero siete se interviene a un grupo de tres menores que hurtaron accesorios en la avenida al arco seis cincuenta y dos tienda radio chat que fueron reconocidos por el encargado se lo expuso a disposición de la comisaría de minoflores el día martes seis de mayo ahora catorce y veinte se interviene a un sujeto con actitud agresiva encontrándose en su poder una herramienta de fierro desarmador y un paquete estupefacientes fue puesto a disposición de la comisaría de minoflores logística el área dos cuenta con radio tetra de última generación vehículos y camionetas sin novedad es todo señor alcalde bien muchas gracias ahí el tema de los de los parantes es un tema para las tres áreas hay que seguir recogiéndolos porque cada vez hay más en la calle y genera esto una situación que al recogerlo vamos a lograr recogerlo vamos a lograr dos cosas mejora en cuanto a la limpieza de nuestra ciudad y una situación de no tener estos parantes que pueden ser utilizados como he dicho como elementos contundentes por alguna persona para alguna situación que no se quiere entre otras cosas indebidas bien muchas gracias por la exposición señor Cisneros vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinsas jefe del área número tres señor alcalde buenos días integrantes del COISEC vecinos de Miraflores muy buenos días en las dos últimas semanas en el área tres se han presentado los siguientes trabajos se continúa con los operativos y el patrullaje integrado con el distrito de Surco Barranco y Surquillo la capacitación y recomendaciones a los cambistas es constante en los puntos del centro comercial Aurora Benavides con Panamá y Benavides con áreas arabes se continúa la campaña protege tu parque en esta oportunidad se han repartido volantes en 10 parques más haciendo una suma de 20 de un total de 33 parques que tenemos en el área 3 se ha llevado a cabo la segunda reunión vecinal de las juntas vecinales de la comisaría de San Antonio esta vez fue en el parque de tradiciones se contó con la presencia en esta oportunidad especial del subgerente de defensa civil el señor Carlos Llerena y también el representante de la subgerencia de movilidad urbana de la municipalidad de Miraflores la asistencia ha sido aceptable y se trataron temas sobre seguridad ciudadana defensa civil seguridad vial y también algunos puntos de áreas verdes que han sido comunicados por intermedio de la gerencia los operativos se han podido detectar en diferentes puntos de la jurisdicción 18 parantes que han sido recogidos y trasladados al estadio Bonilla durante la semana se han efectuado operativos de control de moto lineal llegando a intervenir 78 motos de las cuales dos han sido remitidas a la comisaría de San Antonio durante estos operativos siempre contamos con el apoyo de la comisaría de San Antonio emergencias 1 y tránsito sur 1 construcción civil se ha llegado a entrevistar 26 obreros sin novedad intervenciones resaltantes en el parque de Castilla el sereno de servicio encontró una billetera con documentos tarjetas de crédito y 100 soles en efectivo ubicó al propietario y se le devolvió la billetera como se escuchó una comunicación radial de la alerta Miraflores donde indicaban que un motorizado un policía motorizado efectuaba la persecución de un delincuente que había arrebatado un bolso en la jurisdicción de Miraflores les brindó el apoyo y el delincuente fue intervenido a la altura de la calera en el distrito de Surquillo fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio el patrullaje integrado pudo detectar a un individuo que estaba robando accesorios en la cuadra 1 en la calle Plasencia al ser intervenido nos vimos con la sorpresa que se trataba de una dama de nombre Milagros Torres Marcavilca que fue puesta a disposición de la comisaría de San Antonio asimismo se recibió por intermedio de la central alerta Miraflores la comunicación de que había una persona a la altura de la cuadra 3 de la calle Ciro Alegría fomentando escándalo en la vía pública al ser intervenido y conducido a la comisaría de San Antonio resultó que estaba requisitoriado por falta contra el patrimonio por parte del tercer juzgado de paz de Miraflores poniendo de manifiesto el trabajo coordinado y el apoyo mutuo que hay de las autoridades en el distrito de Miraflores se salvaron a una persona que había quedado presa de las llamas en el interior de su vehículo personal de serenazgo policía nacional y el cuerpo de bomberos que también llegó al lugar a la altura de la cuadra 10 de la avenida Ricardo Palma los bomberos llegaron y terminaron de sofocar el incendio y aquí se resalta la participación del personal de áreas verdes que también estuvo cerca si puedo repetir la anterior de esta imagen ellos también se acercaron ahí se les puede ver con sus pistolas de presión de agua y apoyaron a poder sofocar el incendio del vehículo finalmente el vehículo terminó en estas condiciones patrullando en horario nocturno el patrullaje integrado en el área 3 dio lugar a que detectaran a cuatro personas que en actitud sospechosa caminaban a la altura de la cuadra 12 de la avenida Roque y Boloña a ser intervenidos a uno de ellos se le encontró en su poder quete conteniendo al parecer marihuana y fueron intervenidos así como se pidió la participación del personal de la Divincria de Miraflores esta comunicación la escuchó otro sereno por radio y comunicó que ese mismo grupo había estado en mediaciones del parque Matías León por eso que el personal se trasladó al indicado parque y encontraron a cuatro personas más que también portaban otro paquete de marihuana con iguales características esos cuatro individuos también fueron trasladados a la Divincria de Miraflores eso es todo señor alcalde muchas gracias al igual que las otras intervenciones de los jefes y responsables de área resaltar agradecer por el buen trabajo y además pedir que se sigan con los operativos para el tema de construcción civil eso es muy importante por lo que hemos logrado antes muchas veces llegaban personas que estaban requisitoriadas a formar parte de los equipos de obreros hoy en día eso no hay en el distrito hay que seguir trabajando en ello hay que seguir trabajando con los operativos en parques está trayendo buenos resultados lo mismo que regreso al área uno tenemos que hacer en el caso del parque María Reich donde llegan estos tamborilleros ¿no? ahí le quisiera pedir al señor Peralta que tengamos mucha mucho cuidado y un trabajo fino y además coordinado con la policía nacional entiendo que el grupo humano ha disminuido cada vez hay menos gente que llega a estas actividades no tener cada vez una mejor capacidad de trabajo en la zona para poder dar un resultado como el que busca el vecino Miraflorino bien muchas gracias señor Pinsas por su intervención de las cosas que se han planteado mencionado comentado alguna intervención en mesa si no hay yo quisiera pedirle al señor Armando Mendoza que está acá solamente una hacer una invocación hemos instalado nosotros varios semáforos tenemos 14 intersecciones que estamos trabajando hay pedidos de vecinos de monitorear correctamente el funcionamiento de los mismos sé que se está haciendo un trabajo muy importante y además bien dedicado pero hay que seguir viendo estas cosas porque los semáforos lo que tienen que generar es fluidez en el tráfico y orden en el tráfico no generarse todo lo contrario que es embotellamientos o problemáticas de esa naturaleza si alguien de los miembros del comité detectase alguna situación que puede preocupar en alguno de los semáforos también por favor háganlo conocer para que tengamos una ciudad cada vez más ordenada y mejor con una mejor calidad de vida ese es el gran objetivo que nos hemos propuesto desde el primer día y estamos trabajando y logrando que eso sea así no sé si hay alguna intervención voy a pedirle antes de terminar que ya estamos sobre la hora a nuestro querido secretario técnico que para la próxima semana tengamos puede ser para la próxima semana estadísticas integradas ¿sí? de acuerdo para poderlas compartir aquí en el comité distrital de seguridad ciudadana muy bien señor Carrera está pidiendo el uso de la palabra la tiene quiero hacer llegar mi más sentido pese a mis condolencias al distrito de San Isidro por el sensible fallecimiento de su alcalde Raúl Cantela Salaberry el cual nos tenía muy ligado sobre todo a la zona fronteriza y al quien habla que Dios lo tenga en su gloria a un gran líder un gran padre y un peruano como él para cerrar este yo este veo atenta escucho y veo atentamente las exposiciones de los tres presidentes perdón de los tres jefes de área los felicito los colaboro siempre estamos en aquello yo les pido que Mirafred es una ciudad moderna y una ciudad que siempre renueva y remodela a ver si por favor podríamos cambiar un poco la temática porque bien es cierto los vecinos queremos más acción yo ya me he acercado y les he pedido a los tres y también al referente veo que y en el fondo perdón veo que se debe tocar un poco la problemática situacional que se está viviendo en Mirafred por el tránsito no es porque nosotros lo causamos sino también por una sencilla razón el parque automotor ha crecido nuestro desarrollo urbanístico se ha quedado no tenemos calles grandes ¿no? los costos como la adquisición de semáforos gracias al presupuesto participativo ¿no? podemos enfrentar y modernizarnos como ciudad entonces hay algunas cosas que también nos impide desarrollarnos en lo que es tránsito dado que lo maneja la municipalidad de Lima metropolitana siempre solicito el mismo apoyo para la policía nacional en sus sectores tránsitos indistintamente agradezco al comandante Emilio Valverde que una vez indicó que estaban prontos a colaborar inclusive usted que es del escuadrón de emergencia con nosotros espero que le hayan hecho llegar nuestras inquietudes indistintamente de las diferentes áreas eso era todo muchas gracias bien muchas gracias si definitivamente tenemos la tristeza de la partida del alcalde de San Isidro un buen amigo el doctor Cantela a nuestro juicio sometido injustamente a situaciones extremas en los últimos tiempos y que eso podría de alguna manera haberlo haberlo dañado en su salud para los que quieran participar el velorio se está desarrollando en la iglesia de Belén que es en el límite entre Miraflores y San Isidro entiendo que al medio de haber una misa y que después lo van a cremar o sea que los que quieran participar están invitados para ir por allá y por otro lado ya dejando esta noticia triste para pasar a una noticia un poco más alegre o un deseo un tanto más alegre porque así es la vida está conformada por situaciones a veces tristes y cosas alegres o agradables quiero saludar a todas las madres de familia acá en este comité tenemos madres y más allá del comité también a todas las madres Miraflorinas para que este día domingo tengan un día de la madre feliz un día agradable entendiendo la verdadera naturaleza de lo que es una madre todos tenemos una figura excelsa de la madre entonces queridas mamás que tengan un feliz día el domingo pero no solamente el domingo sino los 365 días del año se lo merecen espero que pasen un bonito día muchas gracias con todos nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante que no se hagan el domingo Gracias.